Música 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 Vamos a beber, vamos a gozar, vamos a beber Vamos a gozar, es la vista así hasta que llegue la barba Es la vista así hasta que llegue la barba Conmigo se mejor, porque así se le despleta Posaré, no se pisa, porque así se le despleta Vamos a beber, vamos a gozar, vamos a comer, vamos a gozar Es la vista así hasta que llegue la barba Esa fiesta sigue en saque de la banda Con ti no se meta Porque así se desespera Como sale no se meta Porque así se desespera Con ellos no se meta Ritmo a poder Ritmo a poder